Evangelio del día viernes 1 de noviembre de 2024 Viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario Solemnidad de todos los santos Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 1 al 12 En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sea de justicia porque serán saciados Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los injurian, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos Es una gran fiesta Una fiesta que precede a la fiesta de todos los difuntos Y que nos hace recordar precisamente que todos estamos llamados a la santidad La iglesia ha establecido esta fiesta a partir del siglo IV Ya que se dio cuenta de la cantidad de mártires que tenía Inmensa cantidad de mártires que había tenido la iglesia como consecuencia de las persecuciones Y fue hasta Gregorio III en el año entre 741 y 731 En que se estableció de una manera ya fija esta fiesta por mandato de este insigne Papa ¿Qué significa esta solemnidad? Celebrar y dar honor a todos aquellos hombres y mujeres que tanto canonizados como no canonizados Porque son más los santos en el cielo que no están canonizados Que no conocemos y que ya están viviendo en la patria celeste Y con ellos recordamos nuestra especial vocación a la santidad Y con la vocación a la santidad La vida después de esta vida Que es la vida eterna Que tenemos que vivir en profunda y total esperanza Ellos son modelos para imitar Imagínense estos son unos cuantos Los que tengo acá atrás son unos cuantos De todos los santos que tiene nuestra iglesia Que podrían decirte que son Cientos de miles De santos Quizás hasta millones de santos Conocidos Hasta el momento actual Esta solemnidad Nos sirve para saber que hubo quienes Con fidelidad se acercaron a Jesús Amaron a Jesús Siguieron el camino trazado por Jesús en el Evangelio Y vivieron sus enseñanzas De una manera particular Así que nosotros en esta fiesta Nos llenamos de amor Nos llenamos de luz Porque es precisamente En esta fiesta Que nos damos cuenta De la maravilla Que es ser hijos de Dios No solamente tenemos ese nombre Sino que lo somos Y eso es lo que nos dice el apóstol Juan En la lectura previa Al Evangelio según San Mateo Que nos habla de las bienaventuranzas Imagínense ustedes Qué belleza En donde Juan nos dice Que no solo nos llamamos hijos de Dios Sino que lo somos Y aunque el mundo no nos reconoce Es porque tampoco reconoció a Jesús Sin embargo No es el nombre Sino que somos realmente hijos con el Hijo No es algo metafórico Y para que tengamos todos puesta Nuestra esperanza en Dios Al ponerla en Dios Nos purificamos a nosotros mismos Y nos convertimos en seres tan puros como Él El Evangelio según San Mateo Nos narra las bienaventuranzas Y en ellas es las bienaventuranzas a los santos Imagínense ustedes Bienaventurados los pobres espíritu Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los sufridos Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los limpios de corazón Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Bienaventurados todos aquellos Que de una o de otra manera han sufrido Y son los santos Estas bienaventuranzas son para todos aquellos Que perseveran y son fieles en aquel sufrimiento Y aquel dolor que a imitación de Jesús Les fue dado por el mismísimo Jesucristo Por eso los pobres espíritu Que han vivido esa pobreza física y espiritual Los que están tristes, sufridos Los que lloran Los que son misericordiosos Los que tienen hambre y sed de justicia Los limpios de corazón Los que trabajan por la paz Esos me faltaban Los que son perseguidos a causa de la justicia Todos estos bienaventurados Están en el reino de los cielos Y son aquellos que se presentan En el reino de los cielos Como esa gran multitud Que se encuentra en el Apocalipsis Y que están delante del trono de Dios Alabando de día y de noche A Dios Todopoderoso Imitemos a los santos Busquemos a los santos Pidamos la intercesión de los santos Y recordemos sobre todo nuestra vocación Hacia la santidad Pero la santidad a que nos llama Dios En este tiempo No es una santidad como la que hemos conocido Hasta el momento Es la santidad de santidades Es la santidad en divina voluntad Que significa que todas nuestras acciones Todos nuestros pensamientos Todos nuestros deseos Todos nuestros anhelos Todas nuestras palabras Todos nuestros latidos Suspiros Respiros Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestra lengua Nuestro corazón Todo lo que haga nuestros sentidos Y todo lo que hagamos Puede ser una acción divina Porque en ella Es Dios El Hijo de Dios Quien nos va a utilizar Quien se va a fundir con nosotros Para vivir ese reino De la divina voluntad En nosotros Y convertirnos en reino Cada uno de nosotros De Dios El reino de Cristo En la tierra Así que La vocación que tenemos Es bellísima Es una vocación Que implica Entrega Servicio Humildad Perdonar a los demás Pedir perdón Estar dispuestos A entregar la vida Por Jesucristo El darlo todo Para que el Evangelio Y nuestro Señor Jesucristo Sea amado Honrado Alabado Y sea agradecido Por todo lo que nos ha dado No solamente con su pasión Que es la redención Y la salvación Que muchos tendremos que agradecer Sino el retornarnos Al reino De la divina voluntad Como Adán Ser nuevos Adanes Y nuevas Evas Estos Adanes Y estas Evas Que le den La gloria Para siempre Y en los que Dios Se gloríe Hasta el fin del mundo Así que Celebremos esta Gran fiesta Que el Señor Nos regala a través De la iglesia Buscando especialmente Las santidades Santidades Viviendo el reino De la divina voluntad Que Dios te bendiga